La gran feria empezó solamente con mi ropa, fueron cuatro ediciones con solamente mi ropa, después la gente me pidió para tener lugar, para ser expositores en la feria y entonces se me vino la idea de la gran feria SC que sería esto y bueno, hoy hay 150 expositores ahora mismo exponiendo todas sus cosas. Gracias por ver el video.